Living, living life, living, living life Supe que el mundo es cruel Cuando vi que se le viraron los mismos de él Cuando supe que lo que controla el mundo es un papel Cuando vi que el que está arriba solo abusa del poder Por eso decidí no dejarme a él El falso siempre trata de hacerte creer Que debes confiar en él Cabrones, toda la vida nos criamos entre bandidos Se juegan vivos los muchachos necesitivos No se dueste ese poque y lo cojo en el objetivo Es triplicar el efectivo Esto es un juego y ganarle todo el kill Es muy divertido, no es mi culpa Que en el pique no salgan conmigo Cuentando en grande la diminutivo Anto y la calle siente que lo describo Y le llegan los chamaquitos en pistola weekly Son un dolor de cabeza que no cura el motrín Gente que por mí se la beben, you know what I mean Y sin tener la imagen sigo llenando de chavo el maletín En la mía, everything real, bono up Solo estaba en Hollywood pa' qué pasar La pieza la chambeamos y suena La pelito hay que ande el culi suena Sarte por el sonrú Y gris a living life, give me vibe Como dice que flip me, don't hear my vibe Para venir y decir pa' los enemigos plomo es lo que hay Living life, living life Sigo viviendo mi vida relax Que sigo dató Hago lo que me salga del bicho No lo que esté en moda vos Y sigo living life, zumbando a las camones Tú le pagas hasta el cirujano Mickey quien te la detona Me siento como grandioso pa' el tiempo arizona Ninguno demuestra si estoy en la loma La bebi llama un directo a mi nos vamos No salgo sin la herramienta ni sin mis hermanos Sigo chilling celebrando con un ojo en la mano Me saqué la lotería, no me llamen yo los llamo Mickey En la bría, ahorita in real, bono tap Colocado en Hollywood, pa' quieta chal Las piezas las chambeamos y suena La bebito hay que ando en full y suena Sarte por el sonrú Y grita living life, give me vibe Como dice que flip me, don't hear my vibe Para venir y decir pa' los enemigos plomo es lo que hay Living life, living life Living life, yeah Living, living, living life Living life, yeah Living life, yeah Living, living life, yeah Sete Vendé unión pa' hacer dinero, cuñé Go on